Hola, bienvenidos al sorteo 5945, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 13 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento, las baloteras. Es facilísimo, haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, giros, recargas, juegos, pagos y mucho más. El resultado de Cafeterito Noche, aquí les anunció cuál es el número ganador, 8, 0, 3, 7 y lo verificamos juntos, 8037, número ganador 8037. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, el saludo a los apostadores en Salento. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.